Hola amigos, me encuentro en Inverness, la capital de las Highlands escocesas, después de haberla recorrido durante una semana a bordo de esta camper van. Una camper van es una furgoneta que ha sido adaptada para poder vivir dentro de ella. Podemos haceros la comida, dormir y viajar con total libertad. Venid conmigo y os la enseño por dentro. El interior de esta furgoneta está pensado para que la gente pueda ponerse de pie, teniendo un techo superior. Esto nos facilita mucho la vida y estar mucho más a gusto, porque si no nos pegamos unos golpes muy cojonudos. ¿Qué encontramos dentro de la furgoneta? Pues tenemos, por un lado, lo más importante, los hornillos. Funcionan con gas, con una bombona que hayan instalado detrás. También tenemos un grifo con un depósito de 50 litros de agua. Como vemos, funciona. ¿Qué más cosas podemos encontrar? Una pequeña nievera que nos va a hacer mucho más fácil el viaje, cuidando con mantener la comida fría. También tiene pequeño congelador. Después, cajones, como los de cualquier cocina, que van asegurados para que no se abran durante la marcha. Aquí tenemos cubiertos, encendedores y cosas tan raras como esto, de no sé para qué sirve. También tenemos tabla para cortar. ¿Ves? Ya se va el pejón. Se puede cerrar. Y después tenemos un montón de compartimentos que hacen que la furgoneta sea muy espaciosa. Por ejemplo, aquí tenemos útiles de comida. Como estamos en Inglaterra, la tetera no puede faltar. Más cajones. Uy, se va. Cajones donde guardar más cosas de limpieza. Como por ejemplo esto, cualquier cosa que pongamos. Más huecos para guardar la comida. Huecos para guardar otros elementos. Cajones también superiores, con cosas eléctricas, botiquín, tazas, platos. Como veis, está todo muy apañado para que en solo esta tentería tengamos todo lo necesario para poder vivir y pasar unos cuantos días lo más a gusto posible. Importante este panel de mando, donde controlamos las luces, tenemos para poner música, tenemos la calefacción y enchufes. Como siempre, en atador británico necesitamos para funcionar. Y esto para la bomba del agua. Después, seguirme. Os sigo enseñando cositas. La parte superior de la furgoneta cuenta con tres ventanas que nos dan mucha claridad y además se pueden abrir para tener mayor ventilación. Como veis. Una cosa muy importante de esas ventanas es que tienen tanto mosquitera, ideal para los pequeños mosquitos que son muy cabrones aquí en Escocia, como para tapar la luz. Estas ventanas funcionan muy bien y no dejan pasar absolutamente nada de luz. Y aunque amanezca muy temprano, no vamos a tener problemas para seguir durmiendo. También tenemos otro cajón donde guardar elementos de dormir, como almohadas, entredones y todo eso. Y aquí debajo tenemos la cama, que os voy a enseñar cómo se abre. Para dormir dentro de la camper van, tal solo tenemos que extender la cama, que está formada por este sillón. Pulsamos la palanca, tiramos y sencillamente ya tenemos nuestra cama. Como veis, puede parecer un poco pequeña, pero es ideal para dormir dos personas. Tiene de largo como 1,80 y de ancho es metro 20. Y os aseguro que no se pasa nada de frío porque la furgoneta tiene calefacción y además con el saco de dormir y todo eso no vamos a tener ningún problema para dormir. Lo último que me falta por enseñaros de cómo funciona esta furgoneta es cómo instalar la mesa que aquí se saca detrás del asiento del conductor y se encaja. En este rail se extiende la pierna y ya tenemos nuestra mesa para comer dos personas. Lo bueno es que se puede mover un poquito para aquí y un poquito para allá. Y como veis, este es el interior de la camper van. Ahora vamos a ver cómo funciona en cartera. Esta camper van de Odex Camperbans es una Toyota Gran Vía 3000 Diesel con cambios automáticos lo que nos va a facilitar mucho el conducir por Reino Unido. Entonces, voy a enseñaros cómo funciona en marcha. Arrancamos, quitamos la mano y ir más atrás. Como veis, tiene aviso sonoro para ir más atrás. También tiene avisos de proximidad que nos facilita mucho el aparcar y mover la furgoneta. Y al ser automática es mucho más fácil y mucho más sencillo el circular con ella. Así no tenemos que preocuparnos por más cosas aparte de ir por el nuestro carril y sin chocarnos contra nadie. En cuanto al techo, que es bastante más alto que un vehículo normal, son 2,6 metros, no se nota mucho la diferencia. Tan solo cuando hay rachas de aire, ahí sí que se nota que estás manejando una furgoneta bastante más alta que un vehículo normal. Por lo demás, acelera bastante bien. Sus 140 caballos de potencia se nota mucho y podemos circular, como veis, como con un turismo normal. Lo único que por delante a la derecha. Más cosas. Hay que tener en cuenta que llevamos más peso que un vehículo normal, que un utilitario. Entonces al frenar hay que ir con más distancia de seguridad. Por lo demás, en una semana no encontré grandes problemas y podía seguir fácilmente el ritmo de los escoceses, que es bastante fuerte. ¡Muy li doli! ¡Hola, chupo! ¡Muy li doli!